¿Qué es el Ministerio del Ambiente? ¿Qué es el Ministerio del Ambiente? Quizás no se logre en el corto plazo el efecto deseado, quizás por la ignorancia o el poco conocimiento ambiental que pueda existir en la población. Eso sin descalificar a la gente como tal. Y quizás no vaya más allá, no sea propiamente un desconocimiento o una falta de información. Creo que ya hasta existen mitos muy arraigados en la población. Y por ejemplo, creo, mi humilde opinión, de que hay un mito que habría que ir minando, acabándolo, minorizándolo. ¿Qué es el mito de la selva amazónica? La mayoría de las personas, si uno hace una encuesta empírica, pues, en cualquier lugar, la gente cree que los suelos del Amazonas son muy ricos, porque hay muchísimos árboles y hay mucha diversidad biológica, desde el punto de vista zoológico, por ejemplo. Sin embargo, los suelos del Amazonas son muy pobres y simplemente ahí lo que ocurre es una dinámica del reciclo de la hojarasca, pues. Que aprovecha esa mínima cantidad de nutrientes existentes, pero de una manera muy efectiva. Y la gente no lo sabe. Si nosotros le hacemos llegar a la gente, a los niños, a los escolares, a los jóvenes, de que si nosotros, vamos a decir, eliminamos parte de esa cubierta del suelo para practicar la minería, realmente la corrección de esa situación, la remediación, va a ser muy difícil. Porque la capa orgánica, la capa de ese suelo superficial es muy pobre. Entonces, simplemente mi humilde opinión y aporte es que debería trabajarse de alguna manera en ese sentido. Porque la gente muchas veces lo ve como, ah, vamos a proteger la selva, como algo muy filosófico, muy bonito, pero realmente la gente necesita sustentar realmente sus luchas en cosas creíbles donde haya realmente convicción. Y cuando se tiene convicción por un objetivo, no importan las filiaciones partidistas, políticas, religiosas, de las personas que estén en esa misma lucha. Es simplemente eso lo que quería decir. Muchas gracias, Luis.